Triste soledad, me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos, siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar Que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida ¿Escuchaste el tema de Acá Entrenos con Vicente Fernández? Y bueno, pues ya les traigo la respuesta Tengo un arco, no soy flecha y sí de madera Pues nada más y nada menos que el violín ¿Se sabían la respuesta? Cuéntame, manden nuestros mensajes al teléfono en cabina 748-105-9283 Vamos con más música y yo regreso para despedirme Consigue una pistola si es que quieres ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Nunca volverás paloma Triste está el paloma Solito quedó el palomo Ahogándose entre sollozos Pues ya no puede llorar Pobrecito del palomo Cansado está de sufrir Y mirando para el cielo Y mirando para el cielo A Dios le pide su muerte Que así no quiere vivir En llorar En llorar En llorar En llorar Desde que te fuiste Se le fue el palomo En puro llorar Por llorar Por llorar Ya no puede ver Ni puede volar Se acerca su muerte Estagonizando De tanto esperar De tanto esperar Morirá 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 el palomo Porque así es la muerte Cuando hay soledad Cuando hay soledad Mirarán Si el cielo Te verá volando Te dará las gracias Por esos recuerdos Y acusar las alas Que te cobijaron Ahogar en sus sueños Que no despertaron Morirá 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 Sintonizas la mejor frecuencia en FM Son las 6 Sintonizas la mejor frecuencia en FM Son las 6 Sintonizas la mejor frecuencia en FM Son las 6 Sintonizas la mejor frecuencia en FM Son las 6 Sintonizas la mejor frecuencia en FM Son las 6 Sintonizas la mejor frecuencia en FM Sintonizas la mejor frecuencia en FM Son las 2 sucursales Pizzas la mejor frecuencia en FM Sintonizas la mejor frecuencia en FM Sintonizas la mejor frecuencia en FM Amigo, ¿qué te pasa? Sintonizas la mejor frecuencia en FM Son las 6 Sintonizas la mejor frecuencia en FM 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 Se asoma el deseo y en ese momento te quiero besar, porque la verdad es que me quieres tan enamorado, soy tan feliz de tenerte a mi lado, solo con verte me haces suspirar. Eres lo mejor que me ha pasado, por Dios te lo juro, solo en tus brazos me siento seguro y con el tiempo nada va a cambiar, y es que con tu amor toda la vida me quiero quedar. Gracias por ver el video.